¿Qué hay, comps? Vamos a echarnos una partidita de Resident Evil, segunda parte. La última vez, llegamos hasta aquí después de conseguir los tres talismanes, y bueno, dejar al pobre de Marvin ahí tirado. Ah, chicos, ahorita acabo de hacer esta parte, no avancé mucho, en realidad solo bajé e investigué abajo, y me di cuenta que había hecho todo mal. Así que, antes de que me equivoque otra vez, primero voy a bajar, porque les voy a mostrar. Bueno, primero vamos a leer, porque esto creo que no lo leímos en su momento. Oh, vaya. Pues es que hace rato me salía que podía leer ese papel y no pude. En fin, si nosotros bajamos por aquí, yo pensaba que ya podíamos salir, como ya saben, Juan por su casa. Y dije, oh sí, somos libres, somos felices, inclusive encontré por aquí una hermosa granada de mano, la cual nos viene como anillo el dedo para matar a algunos zombies en masa. Pero, ¿qué creen, muchachos? ¿Pero qué creen? Que esta cosa, no sé qué sea, pero no la puedo abrir. Necesito un objeto para ello, y aquí yo dije, ah, ya salí. Pero no, no he salido. Bueno, al menos no hay salida por ahí. Y yo pensaba que me tenía que regresar, y me regresé todo y nada más di una vuelta en balde. Así que les voy a ahorrar dos minutos, y vamos a entrar directamente aquí, que es en donde tenemos que seguir. Y en donde tenemos que ir. Parece que un liker nos está acompañando, así que hay que tener cierto cuidado. Vamos a correr, hasta que el liker nos vea, nos aviste o nos ataque. Así que vamos a seguir con mucho cuidado, de no asustarnos, de ver cosas extrañas. Y vamos a ver hacia dónde nos tenemos que dirigir. Oh, vaya. Oh, miren, aquí hay un cuarto cerrado. No podemos... Ah, claro, sí podemos. Oh, vaya, que los mantengas, Lío, muchacho, agárrate bien. Si te sale un zombie, tienes que estar listo para el susto. ¿Hay zombie? Ok, sí hay zombie. Oh, vaya, déjame zombie. Oh, por Dios. Eso mismo digo yo. Oh, vaya. Ouch. Diablos. Oh, Leon, qué buena tranquila te puso. Pero podemos huir. Muy bien, prepárate, Leon, porque nos vamos de aquí para... Vamos a despedirnos de ese señor. Pero antes... Bueno, mi plan era subirle las voces, pero están al máximo. Así que supongo que nos tendremos que ir de aquí. Vamos a irnos al azar. Les diría quién es ese señor, pero no sé si es spoiler. Así que vamos a tomar esta hierba. Esta hierba roja. Y diablos, ya nos acabamos de encerrar. Qué bien. Muy bien, señor. Venga, por aquí. Porque lo estoy esperando. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, eso estuvo cerca, ¿eh? Bueno, vamos a ver si no nos volvemos a encerrar en otro cuarto. Esto parece un cuarto para encerrarme. Y había objetos, sin embargo. Ah, pero aquí podemos hacerle la jugadiña. Así que vamos a ver de qué lado viene. ¿De qué lado viene, señor misterioso? No te voy a decir. Me acaba de decir dónde estás. Aquí está. Ok. Aquí deberíamos encontrar algún objeto. Entre ellos tenemos, bueno, balas. Que no nos podemos quejar. Ahí viene. Oh, oh. Oh, vaya. Me equivoqué. Sí, me equivoqué un poco. Oh, diablos. Señor, ¿está bien? No sé si tengo que pelear contra él. Pero no sería mala idea ponerle unos cuantos balazos de vez en cuando. Tal vez sí es mala idea. ¡Vámonos! Y es que no sé si tengo que huir o pelear. Ese es el problema, muchachos. No veo salida. La verdad es que no veo salida. ¡Oh! Vaya, pero aquí hay una planta. Lo cual está padre. Aquí vemos otra cosa. Otra granada. Balas. Oh, no las puedo combinar. Bueno, ahorita nos gastamos algunas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya vení caso! ¡Discúlpeme, señor! Oh, ¿le puedo enterrar un cuchillo? Vaya, vaya. Interesante. Bueno, pues vamos a pelear. A ver si lo podemos ahuyentar. Y a ver si me devuelve mi cuchillo. Méndigo, señor. Otra vez me encerré. ¡Qué bien! Vamos a buscar si lo podemos distraer por este lado de acá. Oh, vaya. Hay mucho humo. ¡Oh! ¡Ah, vaya! Sí me dio un golpe. Y me dejó en amarillo. Eso no es bueno. No le puedo abrir su ojito. Eso creo. Le duele su cabeza. Vamos a correr un poco. Y no se nos debe olvidar que la vuelta está aquí luego, luego. Porque si no, nos va a volver a meter un buen mazapanazo. Vamos a clochear. Oh, vaya. ¿Por dónde viene? Ah, se está regresando. Bueno. Cree que me va a hacer la ventaja. Pero no lo hará. Seré yo quien lo case a él. ¿O no? Tal vez él sí me va a cazar a mí. ¡Oye, Leon, huye! ¿Dice Help Me? ¿Yo le escucho Help Me? Oh, qué buen golpe en el ojo. Nos vamos de ahí. Con cierto cuidado. Nos sigue siguiendo. Oh, vaya. Era por acá, era por acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y luego por acá? Espero que sí. Oh. Oh, uf, uf, uf. Vaya, nos puso un buen golpe. Voy a tener que combinar las hierbas y quiero sobrevivir a esto. Sí, sí, ya sé cómo combinar objetos. Ponemos cuadro y le ponemos combinar. Y listo, las usamos. Oh, vaya. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero sí sé que tengo que... Pues eso intentaremos, mi amigo Leon. No veo que le esté dando del todo bien. Pero ese golpe en el ojo sí, que le dolió. Sigamos. ¡Uy, uy, uy! Se puso, se aceleró, se aceleró el muchacho. Aguas. Señor, ¿cómo está? Aquí estoy, aquí estoy. Sígame. Uy, uy, uy. Vaya. No sé si le di. Espero que sí. Vamos a meterle un par de escopetazos. Y vamos a recargar esta cosa, porque si no, pues... ¿Ya lo maté? No puede ser, ¿sí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No lo maté! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oiga, señor, estoy de este lado. ¿Qué no me ve? ¿Qué no me ve que le estoy apuntando? ¿Es acaso usted ciego? Bueno, no voy a hacer conjeturas todavía, porque tiene un gran ojo en el hombro. Pero... Supongo que tendrá que ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se me acercó demasiado, muchachos! Vaya. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, no! ¡Me agarró, me agarró! ¡Diablos! Le voy a meter una granada en su... Vaya. Pues sí se la metió. ¡Oh, vaya! Me sentí como en Resident Evil 4 disparando la escopeta tan cerca. Señor Birkin. ¡Digo! ¡No lo conozco, señor misterioso! ¡Diablos! ¡Me alcanzó! ¡No me alcanzó! ¿No aún? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han de decir! ¿Cómo se la pasa huyendo este muchacho? Pero bueno, es que la verdad no sé si sea buena idea quedarnos a enfrentarlo de más cerca. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, miren! ¡Ya se me está acercando demasiado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Me alcanzó! ¡Uy, uy, uy! Bueno. ¡Oh, vaya! ¡Había traído más balas de escopeta! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tal vez una ganada de mano más le vendría bien. ¡Oh, vaya! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Diablos, diablos! ¡Hm! ¡Qué mal tiro! ¡Oh, vaya! ¡Oh, diablos! Ya me estoy quedando sin balas y eso sí no está chido. Y no sé si tengo que ocupar alguna cosa del escenario para derrotarlo. ¡Ahí está! ¡Listísimo! Bueno, pues su ojo se puso rojo y peligroso. Y bueno. ¡Adiós, muchachón! ¿Para qué me intentaste matar? Leon, no te asomes. ¿Ya sabes? Bueno, todavía no lo sabes, pero eso te va a traer una muerte segura. Ok. Vaya situación. No sabemos quién te observe, Leon, pero lo mejor será que te pongas a las vivas, porque podría ser el amor propio. O algo así. Vamos a tomar lo que dejamos en estas partes, que no es tanto, pero que ahora sí no me puedo dar el lujo de dejar porque ando algo golpeado. Y no me gustaría dejar, pues, objetos que nos podían venir bien para sobrevivir. Miren, aquí hay algo. ¡Ah, mi cuchillo, menos mal! Aquí parecía que había otra cosa, pero no se ve con claridad que... Y creo que sería todo. De hecho, aquí había una puerta, pero no sé si la puedo usar. ¡Ah, no, no es una puerta! Vaya. Bueno, voy a las escaleras y ahorita les platico qué sigue. Por cierto, me dejé unas balas por aquí. Pero, bueno, eran las que creo que no combiné bien o algo así. Recuerden, amiguitos, que las escaleras están en donde está todo el humo y la turbina es amarilla. Y, bueno, abajo hay una señal amarilla en donde te las marcan. Hmm, aunque es interesante que ese señor nos haya atacado. Simple y sencillamente por el hecho de que... ¿Por qué nos atacó? ¿Qué tenemos nosotros que tanto desea? Hmm, no hay ningún documento acerca de él. Y tampoco parece haber otros lugares que podamos abrir. Así que vamos a seguir, pero... Vamos a llevarnos las plantitas verdes, porque... Si nos pusieron una buena agitada y me gustaría curarme con algo. Espero encontrar una hierba roja por aquí. Pero por lo mientras vamos a ver qué es todo esto. Hmm. Oh, vaya, es un puente para poder cruzar por ahí. Interesante. O sea que si hubiera podido cruzar, aunque estuviera el señor ahí... No me hubiera podido cruzar, porque esta cosa no se hubiera activado. Me imagino que lo hacen para que los speedrunners se la tengan un poquito más difícil. Ah, chicos. Y en lo mientras de los sustos. Les platico que, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, sentí el temblor que pasó, pues, recientemente. El par de temblores. Y ya vengo algo ciscado. Entonces, tal vez el susto no me pegue tan duro. Pero tenemos una nueva riñonera. Así que tenemos más espacio para los objetos. Y vamos a acomodar un poco aquí para poder grabar. Muy bien. Pues, vamos a seguir después de que grabamos. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva la siguiente escalera de marinero. Oh, yeah. Hmm. Vaya, parece que mejoraron el... La vista para que no podías ver desde otros ángulos a los personajes. Lo cual está bien, excepto cuando usas a Claire. ¿Leon? Oh, vaya. Se viene susto, muchachos. Prepárense. O no. No sé que se venga. Pero llegamos a un estacionamiento en Racken City. Oh, damn. Tengo un poco de preocupación. Creo que hay un perro. Así que le voy a apurar. ¿Por qué no me late nada oír animales aquí? Necesitamos una tarjetilla que no tenemos. Aún. No era mi imaginación. Hola, señor perro. ¿Cómo está usted? Sí, puede ser, Leon. Así que muévete. Oh, vaya. Leon. ¿Quién eres? Ay, pobrecito. Tranquilo, vaquero. Ajá, sí, claro. Digo, oh, un agente de LFBI. Esta woman. Me sorprende que hayas llegado. Así. FMI. ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información coincidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar a Sallia de aquí. Es lo que estoy intentando, pero no hay tarjeta, señorita. O sea, qué tapada viene, oiga. ¿Acaso? No hemos terminado de hablar. ¿Acaso no le da calor con tanta ropa? Bueno, yo creo, ¿no? Porque sí. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe qué tan fría sea? Bueno, es una noche fría de... Creo que es otoño. Bueno, sí, septiembre. Debe de ser otoño. Sí, otoño, claro. Y, pues, me imagino que sí habrá cosas. Esa chica no se fue por aquí. Pero vamos a tomar la ruta nosotros. Acabo de oír un perro, así que puede que tengamos que enfrentar a alguno más. Pero no sin antes llevarnos esta maravillosa hierba azul que combinaremos con la hierba verde. Oh, sí, hierba verde y azul mixtas. Y nos podemos retirar. Espero. Oigo más perros. Oh, vaya. ¿Cómo no voy a oír perros? Esto es una perrera. ¡Cállese! Oh, 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 oh. Oh, oh. Mejor los dejo bien muertos. Antes de que se me escapen. Pero no es lo único que acabo de oír, eh, chicos. Me temo que no es lo único que acabo de... Voy a buscar al otro perrullo. Perrullo, perrucho. Ah, miren, aquí está. Lo siento, jovencito, pero si lo dejo vivo, me la va a complicar en un ratillo más. Entonces, mejor lo dejo bien muerto. No es que yo sepa lo que va a pasar. Sé un poco, pero no tanto. Así que mejor voy con cuidado para no arriesgar... Ah, vaya. Para no arriesgar mi pellejo. Al menos eso es lo que yo pienso. Vamos a ver qué es esta cosa roja. No parece que podamos interactuar. Pero aquí... Oh, vaya. Otra manivela. Parece que esa manivela nos va a servir no solo aquí, sino también en la comisaría. Y aquí... Pues no parece haber... Oh, vaya. Señor, buenos días. Ya sabía yo. No, sí. A pelear. Bueno, eso intento. Vaya. Se llevó toda mi munición, este méndigo. Por cierto, esto parece una morgue, así que... Leon, ¿vas a abrirlo o no? Ah, creo que tengo que mantener presionado X. Guácala, cucarachones. Si no me equivoco... Ah, caray, no. Oh, vaya. No recuerdo cómo acuchillar. Pero siempre es bueno acuchillar. Oh, sí. Genial. Tenemos hierba rojita. Esa sí nos va a servir. De hecho, la vamos a combinar de una buena vez. Porque así tenemos la hierba triple. Y para qué es la hierba triple, se preguntarán ustedes, muchachos. Oh, vaya. Informe de la autopsia 53477. Nombre del fallecido, Justin Hansen. Hombre caucásico de 39 años. Observaciones. Hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. ¿Qué debería pasar pronto? Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido deptómano. Encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. Vaya. Pues, eh. No sé qué opinar. Digo, qué gacho que se muriera. Este, este, se trabó. No, no puedo manipularlo, ¿saben? Así que vayamos por el siguiente. ¿Dónde está mi zombie? ¡Yo quiero ver ese zombie! Otra, otra atorada. Ok. ¿Y el último? Aquí está nuestro querido zombie. Vamos a dejarlo de regreso. O quién sabe. A ver, vamos a revisar el cadáver. No creo que nos ocupe nada. Genial, una flashlight. Bueno, ahorita que se despierte, la voy a utilizar. Así que vamos a dejarlo de regreso. Y gracias por su cooperación. Sigamos adelante porque todavía quedan algunos cadáveres que verificar. Qué curioso que tengamos que venir para acá, no muchachos. Me parece curioso. Se atoró. Yo nada más estoy esperando el susto, chicos. La verdad es que no es ninguna novedad. Ni sería sorprendente en lo absoluto. Vamos a ver si... Oh, vaya. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, más fácil. Vamos a abrirla de este lado. Y si se para, ahorita le ponemos unos buenos plomazos. ¡Oh, qué! Pero, ¿qué es esto? Tenemos la llave del... De las... ¡Ay, Dios! Del diamante, ¿eh? Bueno, como el chico es rápido, vamos a prepararnos con cierta distancia. Porque no queremos que nos haga... Manita de puerco. Vaya, qué resistente, muchacho. Sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Fallé! Aquí está el muchachón. ¡Oh, fuck! Eso se vio brutal, ¿eh, muchachos? Aquí no parece haber nada. Así que sigamos buscando. Pero ya tenemos la llave del diamante. Lo cual me parece extremadamente bueno. Oh... Sí. Ahí se queda, señor. Bueno, la que sigue. Y aquí tampoco hay nada. Me temo mucho que voy a tener que ver si este señor no guarda nada. Muy a mi pesar, ¿eh? Porque la verdad... Bueno, de hecho es una chica, parece. No parece guardar nada. O sea, bien tranquilo, ¿no? En una apocalipsis zombie, en una morgue. Que podría salir mal. Pero bueno. Como no parece que vaya a pasar nada más. Vamos a dejar a esa buena mujer ahí encerrada. Y vayámonos de aquí. Tranquilos de que ya tenemos la llave de la espada. ¡Oh, sí! La cosa será... ¿Para qué sirve la llave de la espada? Y la otra cosa será... ¿Cuántos de estos perros siguen vivos? No parece que ninguno. Así que vayamos a seguir adelante. Y me alegra ya tener la llave del diamante. Pero me preocupa un poco que es todo lo que hubiera. Y que fuera tan fácil de obtener. Acabo de ver un zombie. Vamos a ver si no está por atrás. Ah, es que no nos vinimos para acá. Pero sí me gustaría investigar un poco. Ok, oigo un zombie. No veo de dónde. Pero aquí hay una caja. Ok, hay una caja. Y aquí hay un... Eliminación del equipo. Ok. Llave del coche patrulla 7439. Detalles. Llave torcida. No se puede usar. Pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Ok. Eso... Eso... Mmm... Ah, es que es la práctica de tiro. Ok, ok. No me gusta absolutamente nada esta situación. Así que vamos a intentar mantener cierto margen de distancia. Y vamos a tratar de ver qué más hay. Un mensaje de Mr. Raccoon. ¿Cómo va eso, peques? Soy vuestro colega del Sud del Raccoon City. Encantado. Hoy quiero hablarles de algo muy importante para mí. ¿Conocen los populares muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien. He oído que algunos chicos traviesos los usan para prácticas de tiro. Y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso. Así que no lo hagan. Eso es todo. Nos vemos en el zoo. Esa es una carta del señor Raccoon. Antes de seguir, vamos a ver qué demonios tiene esta caja por dentro. Hay algo dentro, obviamente. Y adentro hay... Ajá. La llave torcida. Ahora hay que buscar la patrulla y ver cómo la vamos a utilizar. Me gustaría entrar en donde estaba esta buena mujer. Seguramente vamos a encontrar cosas. Oh, vaya. Ya se despertaron. Lo siento, muchachos. Pero no los puedo dejar pasar. Vaya. Me estoy gastando todas las balas en estos tipos en lugar de encontrar balas nuevas. Oh, vaya. No sé qué fue esa. Pero... Vaya. Tampoco hay nada aquí. ¿Es neta? Debe haber algo, ¿no? Balas de escopeta. No está mal. Y parece que es todo. Si tienen dudas, siempre pueden checar en el mapa. Y aunque esto ya se volvió algo anticlimático. Porque, bueno. Ahí viene la señora. Vaya. Hoy ando surtiéndome a todos los zombies que veo, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar. Porque ya tenemos la llave indicada. Oh, sí. ¿Qué más habrá por aquí? Hay mucho que investigar, chicos. La verdad es que está curioso. Oh, una hierba amarilla. Les iba a decir una hierba roja. No me la puedo llevar. O sí me la puedo llevar. Pero... Rollo de película. Interesante. Ok. Bueno, primero que nada vamos a recargar esta arma. Y nos quedamos con dos balas de escopeta. Que guardaremos eventualmente en la caja. Voy a dejar la hierba... La hierba roja. Y vamos a irnos de aquí de una buena vez. Porque además no parece haber ya nada más. Entonces... Estoy nada más y nada menos. Ah, vaya. El garage está por allá. De hecho, creo que... La puerta que tomó la chica misteriosa está por ahí. Así que vamos a tomar la puerta que está hacia nuestra derecha. Que parece que no hemos tomado. Pero también parece que está cerrada. Efectivamente. Y bueno, para acá está tapado. Así que no podemos seguir por ahí. Así que si seguimos nuestro instinto y el mapa. Sobre todo el mapa. Creo que podemos seguir... Oh, dejé una pólvora de alta calidad. Qué bien. Bueno, voy al garage. Y vamos a ver qué más podemos encontrar. Ahora que lo pienso. No recuerdo dónde estaba la máquina de escribir. Pero espero encontrarla pronto. Y si no me equivoco. Ahí está la puerta del garage. Así que... Hmm. Déjenme nada más checar si... Oh, para acá no hemos ido. Y tenemos que ir pronto. Bueno, no tenemos que ir. Pero iremos pronto. Por ahora vamos a seguir. A la misteriosa chica que nos... La chica se fue por la otra puerta. Sí, ¿verdad? Sí, ya lo sabía, chicas. Lo estaba probando. Es que no ponen atención. El miedo me manipula demasiado gacho. En fin, chicos. Sigamos adelante. Espero que este gameplay no quede muy largo. Porque la verdad ya nos lleva como que un buen control. Desde que... Pues... Nos comimos esa cosa. Así que puede que este sea un episodio en dos partes. Espero que no. Pero podría haber una posibilidad. Y aquí tenemos el mapa de la comisaría subterránea. Ah, vaya. Ok, interesante. Bueno, ya tenemos un mapa. Así que podemos seguir adelante. Ahí hay un buen hombre que seguramente necesite que le demos un despertador. Ah, vamos a empezar de una vez. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Espero que amanezca muy, muy bien. Positivo siempre. Ahí, ahí, ahí. Vaya, vaya. Bueno, si fuera un poquito mejor con esta arma. Sería esto mucho más sencillo. Pero bueno. Ah, vaya. Es que además, por la forma en la que caminaba, se tornaba difícil. Bueno, ya no le troné la cabeza, pero creo que... Ah, bueno. Igual tenemos que pasar por algún sitio. Así que vamos con cuidado. Oh, vaya. Una cárcel. Qué interesante. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Con permiso. Oh, vaya. Está encerrada. Lo siento mucho, señorita. No era mi intención hacerle eso. Bueno, o sea, sí era mi intención. Porque le volé la tapa de los sesos, como debe de ser. Pero no era mi intención hacerlo sin... Uy. Qué bueno que no se abrió. Oiga, señor. Se calma un poco, por favor. Gracias. Tampoco puedo abrir por aquí. A mí se me hace que debe haber una llave para las celdas o algo. Ok. Muy bien. Abran todas las celdas. ¿Qué podría mal irse a él? ¿O no? ¿Qué fue eso, entonces? ¿Qué pasó, compañero? Por fin, un ser humano. ¿Se parece a mi maestro de literatura? Bastante. ¿Eres el único que afecta? Nada. Somos unos cuantos. Ja, ja. Buenas noticias. Salvo que te envíe a ir. ¿Aires? ¿El jefe Aire? ¿Aún estás? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comprado. ¿Quién dice? Él es el cabrón que me enteró. Tendría un buen notificio. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo ríe a ir al mismo. Ok. Hagamos un plato. Sácame y te daqué esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con él. No seas tonto, Leon. Mira. Los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que me diga? No seas cabrón. ¿Necesitas esto? Sácame de aquí ya. Oh. Oh. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. Oh. Bueno. Ya no necesitamos ayudarnos. ¿Quién va? ¿Quién crees? ¿Puedes apartar eso? No sé qué va a pasar. Así se atrapa. Te dije que te fueras. No querrás acabar como vive. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. Lo que decías, ¿verdad? No puedes seguir ignorándome. No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Lily. Mientras puedas. Y hablaré de nosotros. Uy. Qué misteriosa. Bien hecho ahí. Mejor espía del mundo. Ida. Ah. Supongo que trata de hecho. En fin. Ah. ¿Cómo es posible? Bueno. Llevo un muy buen rato jugando, chicos. No creo que sea buena idea seguir. Solo vamos a... Ay. Aquí está la herramienta. Pero no la podemos llevar. Así que hay que buscar un... Oh, vaya. Yo ya iba a cortar el gameplay. Pero no puedo cortarlo. Si no hay una máquina de escribir por aquí. Y no la hay. Así que vamos a seguir. Solo voy a cortar un momento, chicos. Bueno. Ya vi que ya se prolongó mucho el gameplay. Pero voy a tratar de encontrar una máquina de escribirlo antes que pueda. Panel de la cárcel. No hay energía en el panel. ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Entonces... Supongo que todos lo saben, pero como el panel de energía de la cárcel es viejo de narices, se necesitan piezas de panel eléctrico que ya nadie fabrica. Debería haber algunas en las salas del generador. Adenda. Solo queda una de las piezas del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre del reloj debería tener otra. Así que quítensela. Quiero decir, pídensela de favor. Bueno. Hay que buscar la forma de abrir ese panel eléctrico. Sigamos adelante. Y me imagino que por lo mismo no podremos abrir absolutamente ya, nada más. Y tendremos que conseguirlo para poder abrir aquí. Muy bien. Pues me parece que tendremos que volvernos a integrar hacia ese lado misterioso. Porque además, si no me equivoco, por aquí no puedo pasar. No, no puedo. Entonces, vamos a ver hasta donde puedo llegar. Voy a seguir buscando una máquina de escribir y una caja. Porque necesito de acortar el gameplay. Esto ya se prolongó demasiado. Así que, si me permiten, voy a buscar una. Y si no, pues voy a seguir jugando. Pero creo que puedo regresarme por aquí. Y allí abajo habrá alguna. O eso espero. Así es, chicos. Aquí abajo está la sala del generador. En donde puedo dejar absolutamente todo lo que me sobró. Bueno, sobró es un decir. Vamos a guardar la flash y estas dos. Vamos a guardar esto. Y bueno. Yo los dejo por ahora, chicos. Muchas gracias por verme. Voy a quedarme aquí salvando. Y nos vemos el próximo viernes para saber cuál es el destino de Leon Scott Kennedy. Hasta que el destino no se encuentre en la siguiente batalla. Hasta luego y muchas gracias por verme.